¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy estamos en un nuevo video aquí en Adobe, donde vamos a ver la nueva actualización del parque de diversiones para mascotas. Ya vimos que rediseñaron este parque y pues ya se nos había dicho desde hace tiempo que iban a hacerle un rediseño, pero primero antes de poner la casa, digo antes de ver el parque, pues vamos a poner primero la casa en el lugar de siempre y luego vamos con nuestra mascota para que ustedes puedan ver el parque. También aparte del nuevo parque que metieron, bueno el rediseño, también metieron un nuevo cielo, así es, el cielo aunque no lo crean también es nuevo. Recordamos que antes pues nada más había unas cuantas nubecillas, se veían a lo lejos, pero pues ahora sí ya es todo cielo, ya, ahora sí ya son puras nubes. Y pues bueno, vamos a sacar un pet, vamos a sacar el dragón, el dragón del canal, aquí está, ya lo tenemos. Y pues bueno, vamos a ponerlo en la mano y luego nos vamos, vámonos en, pues en el, en el rocket sled, vámonos aquí. Y pues bueno, ya de este lado tenemos el parque, ya desde ahí lo vemos. Como podemos ver, pues prácticamente lo rediseñaron todo, como que reacomodaron las cosas y añadieron, pues eso, esa pista. Pero pues vamos a estacionar, porque incluso también añadieron un estacionamiento. Oh, ahora sí ya, para que más bonito y todo. Y pues no me había dado cuenta, ahora podemos poner la casa aquí. Bueno, siempre la hemos podido poner aquí, pero pues más cerquita. Aquí nos queda más cerquita por el video, ustedes me entienden, ¿no? Y pues ahora, para los usuarios de Xbox, pues ahora sí ya podemos usar la mascota y poder entrar por aquí. Porque ya recordarán que pues no se puede saltar con la mascota. Por ejemplo, no podemos hacer, bueno, como que lo bajaron un poquito, pero ustedes me entienden, los usuarios de Xbox, pues ahora ya pueden entrar fácilmente. Y pues bueno, nos encontramos aquí con los columbios, así, que son los mismos, nada más los movieron. Y aquí tenemos estos trampolines, que son exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Y pues bueno, ahora sí, pasemos con lo nuevo. También los Ovis, o esos así como Speedruns, los movieron, ahora están aquí. Antes estaban allá, pero pues ya podemos ver que pusieron en el estacionamiento. Y pues aquí tenemos el sube y baja. Vamos a poner el pet. Que automáticamente se va a ir de un lado, o sea, no va... A ver, vamos a esperar a que se vaya. Ahora sí, nos ponemos nosotros y ya. Ahora sí podemos jugar con él. No es así, uf, la mayor diversión que ustedes digan, pero es algo entretenido si vas a jugar con tu pet. En este caso, pues estamos en un servidor privado y pues no podemos jugar con nadie. Qué triste, qué triste. Ah, lo triste de los servidores privados. Y pues bueno, vamos a agarrar el dragón, que ahí se la va a pasar. Vamos en orden, vamos en orden. Primero vamos por acá, que es así como un slalom. Así es lo que tiene que hacer el pet. Y pues bueno, vamos a ponerlo. Como pueden ver, ahí va vuelta y vuelta y vuelta. Y también aparecen como caritas, así como que lo hizo bien, como que se siente bien esta mascota. También acaba que se mete en el túnelcillo. Ahí está. Uf, un experto nuestro dragón. Y ahora que salte. Aunque hay veces en las que como que se desanima o como que falla. Porque, ¿vieron? Ahí falló. A ver, otra vez. ¿Otra vez falló? Qué raro. Es la primera vez que me pasa dos veces seguidas. A ver, otra vez. Ahora sí, ya lo logró. Y hasta le salen carillas así como de, uf, soy el mejor. Así también les va a salir a su pet. Y pues aquí tenemos, no sé cómo se llama este juguete. Bueno, esta atracción, pero está chida. A ver, tenemos que presionar. Tenemos que presionarlo rápido. Porque así nos dice el juego. Que presionemos esto rápido, 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 rápido. Para que así gire, 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 gire. Y gire, 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 gire. A ver, ¿qué pasa si ponemos el candy caron? A ver, vamos a poner. Vamos a girar rápido mientras tiramos los desabro. Ahorita estamos yendo rápido. Siento que esto se va a ver más chido con suscriptores. Así cuando estoy jugando con ustedes y me ven aquí dando vueltas aquí y dando dulces a la vez. Pues espero, espero que vengan, espero que vengan, la verdad. Y pues bueno, de este lado también tenemos lo que parece ser así como una pequeña disco. Bueno, está entretenida. No podemos poner música o al menos no sé cómo. Porque no sale aquí como el icono para poner música. Aunque sería un enfado que sí pudieras poner música. Siento que nada más es puro decorativo. Pero pues aquí está. Son las bocinillas y todo aquí para que tomes una foto con tus amigos y todo. Estas sillas sí sirven. Sí sirven, no están ahí de adorno. Sí te puedes sentar. Ahí ya nos sentamos. Ya estamos aquí, bien sentaditos. Y pues bueno, ya nomás acá pusieron unas escaleras que nos dan a otro columpio. Así es. Este pequeño columpio adicional. Este sí es totalmente nuevo. No como los de allá que prácticamente los movieron de lugar. Y pues ya por último tenemos aquí el tobogán. Aquí tenemos el tobogán. Que pues te pegas con el árbol. Y justamente en este árbol es donde vamos a terminar de ver lo que pusieron. Porque algo curioso es de que si nosotros usamos alguna mascota para volar. O algo para pues llegar hasta acá arriba. Nos vamos a topar de que tenemos esta casita. Es una casita en el árbol. Que no tiene forma de subir sin algo para volar, como ya les dije. Aquí tenemos esta casita. Y pues la única forma de llegar es con una mascota que vuele. O con algo. Y pues no hay nada. O sea, no hay nada aquí dentro. Desconozco si luego van a meter algo. Como algo decorativo. O algo para vender. Quién sabe, no lo sé. Pero bueno, esto fue todo lo que metieron en esta actualización. Muchos se están preguntando que cuáles van a ser los siguientes huevos. Porque ya se nos están dando pistas de que ya va a salir la actualización tan esperada de los siguientes huevos. En este caso, se especulan que van a ser los huevos australianos. O los huevos tropicales. O bueno, en sí, en eso andan. Pero, híjole. Híjole. Porque yo supuestamente yo vi en el Twitter, en el Twitter oficial ahí de Adopt Me. Que nosotros estemos preparando los huevitos. Porque, ah, pues de hecho, ahí dice. Dice, Aussie Egg. Aussie Egg. Creo que es huevo australiano, ¿no? Me imagino. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es comprar muchos huevos de granja. Porque ya no van a estar. Tristemente, ya no van a estar. Vamos a ver si tengo unos cuantos huevos de granja. Creo que sí. Ah, tengo tres. Entonces ya para qué compramos. Bueno, si ustedes no se han comprado huevos de granja. Pues sería un buen momento para que ustedes se los compren. Porque, pues, ahí podemos ver que el 28 de febrero. O sea, el final de este mes. Van a quitar los huevos de granja. Así que si no les ha salido esa mascota que tanto quieren. Pues es el momento de que se compren estos huevos. Así como los de Safari o los de Selva. Que, pues, ya sabemos qué les pasó a esos huevos. Y, pues, es un buen momento para que se los compren. Cada huevito de estos cuesta 750. Bueno, de hecho, sí me puedo comprar un buen. Bueno, pues ya no gasto muchos bugs que digamos. Ya voy a llegar hasta 60 mil. Pero bueno, si ustedes aún no consiguen esas mascotas que tanto quieren de granja. Es un buen momento para que se compren. Ya que, pues, todavía están a tiempo, obviamente. Así que vengan por sus huevos de granja. Y, pues, bueno. Esto fue todo lo que metieron. Como pueden ver, no es mucho. Pero es bonito que le hayan dado un rediseño a ese parque que ya tenemos desde hace mucho, pero mucho tiempo. Este, pues, ahí con el mismo diseño aburrido. Y, pues, como que ahora le metieron como que más empeño. Y, de hecho, hasta ahora le metieron lucecillas. Porque ya veíamos que si venías aquí de noche, pues, estaba todo oscuro. Y, pues, a nadie le daban tantas ganas de venir. Mira, hasta te violaban aquí, yo creo. Y, oh, sí funciona. Si me pongo así. Oh. Esto va a estar medio chistoso. A ver, ¿qué pasa si sacamos un gancho? A ver, vamos a sacar un gancho. Vamos a buggearlo. A ver, ¿sí se puede buggear? Ah, no se puede buggear. Ah, eso está. Qué triste. Qué triste. Como ya sabrán, lo que quería intentar era de que... Por ejemplo, en ese globito de ahí, cuando está despegando. Y tú activas el gancho y le das en algo, pues, se buggea. Y, pues, quería intentar para ver si el sube y baja se buggeaba. Pero no. No, no se buggea. ¿Y esto? ¿Eso sí se buggea? No, esto tampoco se buggea. Se fijaron bien, ¿eh? Porque, de hecho, pues, esta actualización está saliendo muy tarde. O sea, aquí en México ya van a ser las 11 de la noche. Pero, bueno. Qué bueno que al fin salió esta actualización. Suscríbete al canal. Dale like. Y compártelo con tus amigos. Soy Mr. Bunny. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.